En particular queremos tocar algunos temas como el de la Asamblea Nacional, que en estos momentos están llevando a debate y aprobación en bloques, en forma expedita, las reformas electorales. En particular es de preocupar cómo justifica el aumento del financiamiento público, que ya lo considerábamos oneroso, de 100 millones de balboas a 400 millones de balboas. Parece algo increíble que con tantas necesidades que hay en el país, la Asamblea Nacional busque aprobar esto. Entonces conocemos qué tipo de distribución van a ser de esos 400 millones que consideramos excesivos, consideramos insultantes que se dé un fenómeno como este. Así que van a usar ese financiamiento privado igualmente y además de esos 400 millones de balboas de nuestro erario, de nuestro presupuesto, del dinero del pueblo. Y que eso no excluye el dinero público ilícito que usarán también, como lo estamos viendo hoy, en el escándalo publicado los días pasados, ayer y antes de ayer, en videos en donde se usan fondos de la Asamblea Nacional o de nuestro presupuesto para supuestamente resolver problemas en la comunidad. Y en realidad lo que hacen es pagar una pequeña cifra a gente humilde, necesitada, que firman cheques por 3 mil, ha habido casos hasta de más, y le dan 50, 30 balboas a los firmantes para quedarse con el resto. Aparte, la planilla que tienen asignada para hacer actividades que definitivamente son para garantizar la continuidad en el poder. De manera que lo que estamos viendo es una gran corrupción en la Asamblea que se suma, ¿verdad?, a la ya pasada, como el caso del uso del fondo del PAN, de 420 millones que jamás han rendido cuentas a nadie. Hoy vemos, en forma descarada, el presidente de la Asamblea decir que se ha creado una comisión para investigar lo que está pasando en la Asamblea. Señora, esto es una burla. Y nosotros denunciamos que la Asamblea realmente ha llegado a un límite de que el pueblo debe tolerar, se debe indignar de lo que está pasando en esto, y los medios de comunicación deben ser los portadores de esta denuncia. Aquí vemos cómo los medios de comunicación más poderosos de este país no están presentes, como no lo han estado presentes en numerosas de nuestras manifestaciones, en numerosas de nuestras denuncias, y porque se hacen parte del mismo paquete de corrupción que está dominando el país. Es decir, en la Asamblea, hoy nosotros sabemos que el pacto de gobernabilidad se ha constituido en una red delincuencial, ¿verdad?, que está usando fondos públicos para hacer sus campañas desde ya, y otras actividades de carácter ilícito. El caso del Tribunal Electoral también nos preocupa. El Tribunal Electoral ha estado sustentando la necesidad de este presupuesto. Primero, los 100 millones y el monto de un financiamiento privado, hoy está sustentando que es necesario un presupuesto mayor, que es casualmente el que está discutiendo la Asamblea, o está por aprobar la Asamblea Nacional. Son partes de... Sí, están al servicio de la partidocracia. Eso lo hemos venido denunciando desde que decidimos entrar a ser parte de los procesos electorales panameños, con un partido que es el Frente Amplio por la Democracia. Por ejemplo, nos preocupa cómo, a pesar de que lo hemos denunciado, y que ha salido en los medios, Mossack Fonseca vende al Tribunal Electoral un software, ¿verdad?, en el 2014, que pudo haber sido utilizado en modo peligroso, desconocemos nosotros, pero ellos deben aclarar qué hicieron con ese software, por qué se lo compraron, al que en ese momento fungía como presidente del panameñismo en Panamá. Son acusaciones, preocupaciones que el Tribunal Electoral debe aclarar. Como no han aclarado, el hecho de que nosotros hemos solicitado, se nos aclaren, porque hay una diferencia de 8.000 adherentes que el FAT inscribió en el pasado periodo de libros estacionarios, hay una diferencia de 8.000 firmas que no aparecen, y ellos no nos han dado explicación de esa diferencia. Igual nos pasó en el 2013, donde hubo 3.000 firmas que no aparecieron, y ellos hablaron de un ataque cibernético. No sabemos si desde dentro o desde afuera, pero aquí se están dando pérdidas de nuestros adherentes en modo exagerado, y que eso representa un gran esfuerzo de nuestros compañeros, una adhesión de parte de la población que es ignorada, es ocultada, es violentada por parte del Tribunal Electoral. De manera que, señores periodistas, nosotros consideramos que la situación es grave, que amerita que la población se manifieste, y estamos anunciando que la próxima semana, el día 14, estaremos realizando una cadena humana en la Asamblea Nacional. Seguiremos con los piqueteos, y seguiremos con nuestra denuncia. Bueno, sí, bueno, es frente a un Estado delincuencial, que es lo que está viviendo la nación panameña, y decimos delincuencial porque todas las estructuras institucionales de este país están inmersas en la corrupción, en la impunidad, no hay estructura que escape, y eso incluye las estructuras económicas de este país. En ese sentido, efectivamente, las pretendidas reformas electorales lo que buscan es cerrar las puertas a una verdadera participación de las organizaciones del movimiento social panameño, de los sectores que han planteado la necesidad de una real transparencia, de una conducta ética, y que efectivamente, desde el Frente Amplio por la Democracia, nosotros estamos señalando lo siguiente, frente a este Estado delincuencial exigimos que se investigue a todos los bufets de abogados que están siendo mencionados a nivel internacional, estamos exigiendo además que se investigue a todas las autoridades de gobierno del actual y de los anteriores gobiernos que están siendo mencionados en estos estados de corrupción. Exigimos que se investigue a los diputados de este país inmersos en escándalos de corrupción desde hace mucho tiempo y cuyos últimos escándalos vienen y provienen desde el uso indebido, inadecuado e ilegal del programa de ayuda nacional PAN 420 millones, los traslados de partidas que se han realizado, el uso de supuestos subsidios a la población panameña que hoy día se revela en lo que hemos venido denunciando, se utilizan para el clientelismo, para el negociado, y con ello se está afectando efectivamente a los sectores populares de este país. Y estamos exigiendo además que se investigue a todos los representantes de cúpulas de partidos tradicionales que también están siendo señalados en los escándalos de corrupción. Frente a eso solo cabe la constituyente originaria y la constituyente originaria es un proceso que estamos construyendo y que pasa desde la denuncia, desde la exigencia de investigación, desde la movilización y la organización de la población panameña. ¡Suscríbete! 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 Liberación